¿Cómo estáis chicos? Vamos a practicar un poquito, entonces para ello vamos a aprender a tocar una canción y como siempre, primero vamos a ver los acordes, posición de mano izquierda y posición de mano derecha y después nos ayudaremos con la letra de la canción para ver cómo la podemos tocar Entonces, lo primero de todo, para tocar esta canción vamos a echar mano de la cejilla ¿Por qué? Pues porque va a ser más sencillo a la hora de colocar los acordes, simplemente Entonces, para ello colocamos primero nuestra cejilla en el traste número 1 y recordad que los trastes son los espacios que hay entre las varillas, ¿vale? Estas varillas metálicas Entonces, una vez que tenemos eso vamos a aprender qué acordes vamos a tocar Pues por ejemplo, primero, la mayor Para ello cogemos el dedo 2 de la mano izquierda, segundo traste, cuarta cuerda Dedo 3 de la mano izquierda, tercera cuerda, segundo traste Y ya por último, el dedo 4 de la mano izquierda va a estar colocado en la segunda cuerda, segundo traste Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo ¿Vale? La mayor Siguiente acorde, fa sostenido Menor Para ello, cogemos el dedo 1 de la mano izquierda y lo vamos a colocar en el segundo traste, las seis cuerdas Y ya por último, el dedo 3 de la mano izquierda, quinta cuerda, cuarto traste Y el dedo 4 de la mano izquierda, cuarta cuerda, cuarto traste Y con la mano derecha, pues, sexta cuerda hacia abajo Fa sostenido menor Y ya por último, re mayor Que simplemente cogemos el dedo 1 de la mano izquierda Lo vamos a colocar en el segundo traste, tercera cuerda Dedo 3 de la mano izquierda, segunda cuerda, tercer traste Y ya por último, el dedo 2 de la mano izquierda, primera cuerda, segundo traste Y con la mano derecha, pulgar desde la cuarta cuerda hacia abajo Y mi mayor Que es coger el dedo 1 de la mano izquierda, tercera cuerda, primer traste Dedo 2 de la mano izquierda, quinta cuerda, segundo traste Y dedo 3 de la mano izquierda, segundo traste, cuarta cuerda Y pulgar con la mano derecha desde la sexta cuerda hacia abajo Mi mayor ¿Vale? Esos son los acordes que vamos a utilizar Entonces, ahora, el orden, pues, la mayor Fa sostenido menor Y re mayor Entonces, vamos a apoyarnos con la letra de la canción Y ver cómo la podemos tocar, ¿vale? Entonces, comenzamos en la mayor Fa sostenido menor Re Mayor Y volvemos a la mayor Y así es prácticamente toda la canción, ¿vale? Solo meto en el acorde de mi mayor, pero bueno, lo demás es todo La, Fa sostenido menor y re Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aquí, el tono que estamos tocando, entre comillas, con la cejilla es la mayor ¿Eso qué quiere decir? Pues que tanto el Fa, como el Do, como el Sol están sostenidos ¿Vale? Es decir, están alteradas esas notas No voy a tocar el Fa, no voy a tocar el Do y no voy a tocar el Sol Sino que tengo que tocar el Fa sostenido, el Do sostenido y el Sol sostenido Simplemente El resto de notas son naturales y no están alteradas y no hay problema ¿Vale? Entonces, por si queremos meter alguna nota entre los acordes Pues, respetando simplemente que el Fa, el Do y el Sol sean sostenidos El resto de notas, natural y sin problema ¿Vale? Y no va a sonar nada Entonces, pero bueno, como veis, es eso Simplemente Desplegar un poquito el acorde Y Re mayor Sí que es verdad que podéis hacer entre La mayor y Fa sostenido menor Meter el Sol sostenido ¿Vale? Que simplemente hacer La mayor Y en el bajo hacer Cuando tocáis La mayor, hacéis La Luego el Sol sostenido en la sexta cuerda Traste número 4 Y ya nos vamos al Fa sostenido menor Que es Que es como bajar es La, Sol sostenido, Fa sostenido Ya tengamos Fa sostenido menor ¿Vale? Esa es una cosa que podéis hacer Pero bueno, más o menos es así la canción Todo lo vamos a seguir La mayor Esa es la canción La, Sol sostenido, Fa sostenido menor Only love can hurt like this Only love can hurt like this Must have been a dandy kiss Only love can hurt like this Stay out of all I guess If you walk away Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz